¡Uh! ¡L! 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 ¡Lo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Fleek! ¡Fleek! Con el pan que yo pongo cheese Si hay mosquitos échamele ¡Fleek! ¡Solo el sartén pa' que se caliente! Dime si te gusta mi perro caliente Caliente Más caliente Dime si te gusta mi perro caliente Me gana el diente, al perro caliente Neuronas a trabajar, que la rubia dejó perder Modelando acaba de entrar Media coqueta y se mea un pico que es raro De los pepele y los carros caros Ella es romántica pero da tiro como al fuego Después de comprarle trago se suelta y se encende Después de comprarle trago me pongo valiente Yo le pregunto de chula y para el perro caliente Pon el pan que yo pongo cheese Si hay mosquitos échamele Dale todo el sartén pa' que se caliente Dime si te gusta mi perro caliente Caliente, más caliente Dime si te gusta mi perro caliente Me gana el diente, al perro caliente Si tu eres gringa, yo soy bilingüe Mucho alante, escucho atrás, pa' que te amortigüe Si tu se quieres con esto, yo soy un higüe La que me crea bien y la que no, pues que averigüe Yo soy el pibulito de que esto te rompo La que se me pegue a la otra y la de tu tono La cojo, la mojo, si tiene distro rojo La voy a devorar, esta noche me antojo La cojo, la mojo, si tiene distro rojo Anda con el puzal, volta que se me enojo ¿Ves? 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 Gracias.